Oye, oye rumbero Rumbero, ¿qué es lo que pasa? Que ya no quieres tú gozar ¿Será que las orquestas no te tocan lo que tú quieres bailar? Oye, oye rumbero, oye mis cueros que te invitan a bailar Ven, 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 rumbero, ponte a gozar Cuando tú bailes mi rumba, ven rumbero, ataca a la gente tumba Y te digo yo, ven, 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 rumbero, ponte a gozar Ay rumbero, la rumba te está llamando, baila mulato, te quiero ver en guarachando Ven, 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 rumbero, ponte a gozar Ay, la toca, man, y la canto yo, oye la toca, man, y vacilo yo, caballero Ay, la toca, man, y vacilo yo, caballero Caló, caballero, ponte a gozar Ven, 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 rumbero, 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 la rumba te está llamando, oye, te digo, la estoy bailando. Ven, 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 rumbero, rumbero, ponlo a gozar, oye, rumbero, vacila y baila, José. Ven, 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 rumbero, ponlo a gozar, y qué bueno y qué buena la traigo, oye, baila rumbero, vacila y luego se lo. Ven, 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 rumbero, ponte a gozar Tú tienes un guille de boliquillo Pero pa' mí tú necesitas clavo y martillo Ven, 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 rumbero, ponte a gozar Oye, qué bueno, qué bueno lo traigo Yo llevo a ir a la rumba y vacílala con bolo Ven, 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 rumbero, ponte a gozar Oye, qué rico y qué bueno, vacílalo Oye, la rumba la traigo yo, cojero A la rumba, a la rumba, a la rumba, a la rumba Ataca, rumbero Rumbero